A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Y una de las drogas de consumo masivo ha sido el opio. En China, en el siglo XVIII, había 150 millones de enfermos adictos a la sustancia. Ante tal situación, el gobierno quería eliminar el vicio. Empezó una campaña de erradicación y se prohibió el consumo de la droga. Y por supuesto, empezó la guerra contra el vendedor de droga que era nada más ni nada menos que Inglaterra. El gobierno inglés había colonizado a la India y allí tenía las plantaciones de las cuales se extraía el opio. Y prohibir su consumo en la China era cerrar el mercado. Entonces los ingleses abrieron el mercado a los cañonazos, bombardearon los puertos chinos e impusieron su monopolio sobre el comercio del opio. Así se inició la que se conoce como la Guerra del Opio, con la que los ingleses se apropiaron de Hong Kong y otros 11 puntos chinos. Tras la victoria, los traficantes ingleses de opio en China tuvieron pasaportes de funcionarios diplomáticos. Lo irónico es que mientras Inglaterra imponía el consumo de opio en China, a la vez imponía la pena de muerte para los consumidores en territorio inglés. Esta guerra empezó un día como hoy, 5 de septiembre de 1839, y nos recuerda que las más tenebrosas drogas son el dinero y el poder. Las principales noticias del día. Titulares Ya hay fecha para formular cargos contra Jorge Glass. Cuerpo de Ingenieros del Ejército terminaría Toachi Pilatón tras salida de firma China. En el segmento de opinión, situación económica del Ecuador. Los editoriales serán de César Ulloa, González y Novoa, su piso y su techo. Santiago Basave, los resultados de un sistema político putrefacto. Construye es la segunda fuerza política del país. Noticias del Día asegura que reunió los elementos de convicción suficientes para fundamentar la formulación de cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass, Carlos Bernal, exsecretario de la Comisión para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la Empresa Pública Ecuador Estratégico. La Fiscalía investiga a los tres expuncionarios por el manejo de recursos para atender las obras urgentes que requería la zona afectada por el terremoto en Manaví. Para ello, el gobierno de Rafael Correa creó el Comité para la Reconstrucción. En el 2019, la Contraloría dio las primeras alertas de las presuntas irregularidades en el manejo de uno de los proyectos, la construcción de la vía Manta Colisa, de 22 kilómetros. En mayo del 2022, la Contraloría confirmó glosas por 37.8 millones para la contratista con Cermin, que estuvo a cargo de la obra de la vía Manta Colisa. Para el ex vicepresidente será la cuarta formulación de cargos. A su haber dos sentencias ejecutoriadas por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, seis y ocho años de cárcel, y la anulación de la condena por posible peculado en el caso Zingue, que volvió a investigación previa. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército terminaría Toachi Pilatón tras salida de firma china. El Holding Estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEG, lanzó un proceso de contratación directa para la construcción de las obras finales del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón que lleva 13 años en construcción. CELEG cruzó invitación a un solo oferente, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La fecha estimada para la adjudicación del contrato que tiene un presupuesto referencial de 17.7 millones es el 2 de octubre del 2023. El plazo propuesto para la construcción de las obras es de 12 meses. Con esa contratación, CELEG busca terminar las obras pendientes que dejó la constructora china CWE tras la terminación unilateral por el contrato para la construcción de la obra civil del complejo hidroeléctrico por supuestos incumplimientos. La hidroeléctrica está ubicada entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas y Cotopaxi. La central tendrá una potencia total instalada de 254.4 megavatios. Este complejo hidroeléctrico está compuesto por tres centrales. De esas, solo la central Zarapullo, de 49 megavatios de potencia, ha entrado en operación. Lo hizo en marzo del 2023. Las otras dos centrales, Minito H de 1.4 megavatios y Ayuriquín de 204.4 megavatios, siguen pendientes pese a que su construcción empezó en el 2011. CELEG terminó el contrato con la empresa china CWE en marzo del 2022 debido a supuestas fallas en las obras civiles que no habrían sido atendidas por la contratista china. Para finalizar las obras y terminar el proyecto, el Colegio de Ingenieros del Ejército tendrá que realizar las siguientes obras de acuerdo con el proceso publicado por CELEG. Obras civiles para el inicio de llenado del embalse y tubería de presión en la central de Ayuriquín. Trabajos civiles complementarios para la instalación de equipos electromecánicos. Arreglo de obras civiles realizadas por CWE. Obras civiles de responsabilidad social. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos, Patricia Estupiñán de Burbano, directora de revista Vistazo, habló acerca del panorama electoral que se viene para esta segunda vuelta. Escuchemos lo que dijo. Bueno, como todas las campañas políticas y más ya cuando se va a un balotaje, comenzamos a ver pues estos buzos que rayan en lo correcto o incorrecto. Y también un poco de la campaña sucia que ya le están sacando a Novoa el antecedente que tuvo con su esposa, que le quieren hacer responsable de los errores que pudo cometer su padre. En fin, son armas desleznables. También a Luisa González le sacan algunas cosas horribles. Y eso no está bien. Porque las campañas deberían ser debates de ideas y sacar los asuntos privados solo cuando estos tengan influencia en lo público. La gente debe tener derecho a la privacidad siempre y cuando esa privacidad no tenga una incidencia en lo público. Tuvimos una esperanza cuando al final de la primera vuelta los candidatos fueron corteses y civilizados en reconocer su derrota en aceptar que algo falló en sus campañas. Cuando siempre hemos estado acostumbrados a que siempre gritan fraude, el que pierde. Entonces, ese destello de esperanza comienza a desgastarse con estas actividades poco sanas y que los dos candidatos deberían intentar no ir a lo personal, sino debatir las ideas. Eso es lo que queremos saber los ecuatorianos. Y cuánto puede influir en algún caso. Novo ha sido frontal en decir que él será el que administrar el Estado. Luisa ha dicho que ella va a ser la presidenta, pero su principal asesor será Rafael Correa. Y nosotros conocemos la intromisión del expresidente Correa en las campañas de sus co-idearios y también en su gestión. De poco dicen no le pongas a uno, no le pongas a fulano. Esa es su personalidad. Entonces, lo que vamos a tener en el caso de que la señora González sea presidenta es que tendremos de presidente al señor Rafael Correa. Y creo que eso ya lo vivimos diez años. Hizo algunas buenas cosas, pero más pesa los errores que cometió. Y errores de bulto que hoy pueden poner en entredicho para mí lo más grave. Hay dos cosas graves. La una es este anuncio que aunque le hayan callado al candidato a vicepresidente, al señor Arauz, de tirar abajo la dolarización. Porque ellos de boca para afuera dicen no, pero lo que nos van a dar es unos patacones, como se decía en la época de los argentinos, estas monedas virtuales. Pero los dólares nos van a incautar y los dólares están en la reserva que no son del gobierno, son las reservas de los depósitos que tenemos en los bancos los ecuatorianos. Es una manera de desdolarizar. Y si Ecuador, con el gasto desbocado que tuvo en su etapa el presidente Correa, que no contento con solo gastar los dineros extras de la mayor bonanza en la historia del país, además se endeudó. Pero no estuvimos como Venezuela, gracias a que estamos dolarizados. Entonces, la dolarización ha sido una camisa de fuerza para estos populismos que hacen obras a costa de la plata de los demás y que empobrezan a la gran mayoría. En Radio Sucesos, Luis Galárraga, gerente de comunicación y prensa de Quipor, habló acerca de los cierres del aeropuerto para mantenimiento. Veamos la nota. Efectivamente, el día sábado 2 de septiembre, a partir de las 2 de la mañana, comenzamos con el primer cierre programado para reparación, para mantenimiento, mantenimiento preventivo de la pista del aeropuerto de Quito. El trabajo se realizó sin inconvenientes. Tuvimos una muy buena ayuda por parte del clima, pero por supuesto también eso es importante. Y se lograron cumplir todos los objetivos en términos del trabajo que estaba previsto realizarse en este primer cierre por mantenimiento, que terminó efectivamente unos minutos antes de las 2, pero por supuesto la notificación a las aerolíneas por parte de la Dirección de Invención Civil estaba hasta las 2. De las 2 en punto se reanudaron las operaciones y claro, por supuesto, el momento en que se reanudan las operaciones, pues lo que empieza a haber es un flujo grande de vuelos que están, que empiezan a aterrizar prácticamente uno tras otro y esto obviamente pues hace que se pudiera congestionar un poco el aeropuerto en esas, en esos primeros minutos, en esas primeras horas de reanudación, pero pues es parte de las, de las situaciones que tenemos que manejar para poder cumplir con este objetivo mayor y más importante, por supuesto, en términos de operatividad y de eficiencia y de seguridad, como es el cambio de la carpeta asfáltica en el aeropuerto de Quito. Ahora entiendo que por ejemplo el sábado, este sábado que pasó, fueron 37 vuelos los que se reprogramaron. ¿Cómo se dio esta reprogramación y también cuál fue la respuesta de las aerolíneas, de los pasajeros, respecto a estos cambios? Sí, recordemos que nosotros venimos trabajando en la coordinación para estos cierres desde el mes de junio. En junio ya hubo reuniones presenciales con las aerolíneas y con las autoridades y hubo también ya la autorización de la Dirección de Besión Civil para estos cierres, por lo tanto pues las aerolíneas contaban con el tiempo suficiente para poder reprogramar sus vuelos y notificarlo de manera oportuna a sus pasajeros. Entendemos que este proceso se fue dando, obviamente unas aerolíneas con un poco más de tiempo que otras, pero básicamente este proceso se fue dando de manera efectiva. Nosotros también publicamos la lista completa de reprogramaciones en caso de que alguna persona no haya logrado ser contactada por su compañía aérea. No recibimos en principio ningún tipo de reporte, nosotros como aeropuerto, de alguna persona que haya perdido un vuelo por no tener la información a mano. Pudo haber pasado, pero no hemos recibido ningún tipo de reporte al respecto aún. Esperemos que esto no ocurra, es decir, es un tema de información que debe dar la aerolínea, que debemos dar nosotros también como aeropuerto. También de alguna forma hay una parte de responsabilidad del pasajero de informarse adecuadamente, de sabiendo que existen estos cierres, pues obviamente entrar en contacto con su compañía aérea e informarse adecuadamente. Eso es importante también conocer los horarios de este cierre, ¿no? Cada sábado de dos a catorce horas, del próximo sábado igualmente, y a partir del dieciséis de septiembre será de dos a doce horas. Ahora, Luis, ¿esto era necesario, este mantenimiento? ¿Qué se espera con este mantenimiento preventivo de la pista? Era necesario, por supuesto que sí, no olvidemos que el aeropuerto de Quito ya lleva diez años de funcionamiento aquí en la parroquia de Tababela. Nosotros hacemos permanentemente los mantenimientos que se requieran, tanto en los edificios, en las terminales, de pasajeros, de carga, en todo lo que es edificaciones, pero también, por supuesto, en el área de maniobras que comprende la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, las salidas rápidas desde la pista hacia las calles de rodaje, las plataformas de parqueo de los naves, y venimos midiendo, sobre todo, la calidad del asfalto. Hemos hecho ya algunos trabajos de reemplazo de asfalto, sobre todo en calles de rodaje, en salidas rápidas, pero, por supuesto, eso no representa necesariamente la... no es necesario hacer cierres de pista, porque los trabajos son en calles de rodaje, la pista puede seguir operativa y se puede utilizar otras salidas rápidas u otras partes de la calle de rodaje, no en la que se está trabajando, por eso no ha sido necesario tener cierres de esa magnitud. Sin embargo, ya para la pista de aterrizaje como tal, pues, obviamente, el aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje, si es que se necesita hacer trabajos mayores en la pista, pues, obviamente, hay que cerrar. Ya se determinó que era necesario cambiar el asfalto, precisamente para evitar que en un futuro relativamente cercano pudieran ya presentarse baches, pudiera perder la adherencia necesaria, la capa asfáltica para mantener operaciones seguras, etcétera, y por eso ya se vio que era necesario empezar estas tareas de mantenimiento. En el programa Impacto Informativo, Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, habló acerca de las elecciones de segunda vuelta del 15 de octubre. Veamos la nota. No hay cosas graves. Pero es una declaración de parte, ¿no? Es claro. Relevo de prueba, como se dice en derecho. Se olvidan de que están impugnadas esas resoluciones ante el Tribunal Constitucional Electoral y que se las puede bajar. ¿Y qué van a hacer ahí? Sí. El proceso ya está encaminado. No puede. Si hay una resolución que suspenda eso, simplemente tiene que reconocerse la jerarquía jurídica del Tribunal Constitucional Electoral para resolver en derecho los reclamas que están presentando las partes. Como experto en la materia, ¿qué es lo que tenía que hacerse exactamente? Porque se ha señalado que las elecciones, en el caso de tener alguna dificultad en el exterior, debían realizarse en el transcurso de diez días, pero resulta que ha sido determinado en las últimas horas por el Consejo Nacional Electoral que se realicen el 15 de octubre, en la segunda vuelta. A ver, no es así. ¿Por qué? Las causas de nulidad establecidas en la ley son prácticamente dos. Cuando se declara la nulidad de las elecciones que hace la Junta Provincial Electoral, en ese momento hay que convocar de forma inmediata otra vez a las elecciones provinciales. El otro caso es el del 147 que dice que si el 30% de las juntas receptoras de voto tuvieran problemas, se declara la nulidad y se convoca después de diez días de elecciones. Pero en este caso no hubo problemas conjuntos de los sectores que no hubieron. No hubo una Junta Provincial que cometa algunos errores. Fue la irresponsabilidad manifiesta, negligente y corrupta del Consejo Nacional Electoral a haber convocado a una empresa que no tenía la capacidad ni el conocimiento para desarrollar un solo para las elecciones telemáticas. Con el agravante de que nunca hicieron las pruebas necesarias para esto. Entonces este caso de corrupción no se ha recibido en la ley. ¿Qué sabe usted de esta empresa? Antro Proyecto. Es una empresa, es una sociedad civil que se constituye en una notaría que en el mes de agosto cambia su razón social. Y naturalmente como va una notaría hace los cambios que quiera. Eso no se registra, no tiene control de nadie. O sea, la superintendencia de compañía. No está inscrita la superintendencia de compañía, se le veía apenas. Y hicieron el juego de presentar tres propuestas al estilo mafioso. La una la antro poniendo unos precios. La otra, otra compañía que hace desarrollo de páginas web con las personas que quieren tener una página donde le ponían unos 50 más en todos los precios. Y la tercera una compañía que ha sabido vender libros. Esas son las tres compañías que participaron en el concurso. Y la señora Tamahín de la forma más descarada, mentirosa y desvergonzada dice ahora en la televisión. No vino nadie al concurso. Así dijo, claro. Es la única que se presentó. Ya ni siquiera tiene vergüenza. Hay una compañía que hizo las pruebas con toda la estructura, pero que según ella dicen no se presentó al concurso. Entonces el otro proyecto es la única que... Lo que el Consejo Nacional Electoral estaba haciendo es lo que se llama el voto electrónico. Es decir, el que se hace con una máquina donde se pone. Ese voto electrónico funciona en Brasil desde hace muchos años, en Venezuela y en otros países. Es una máquina donde uno va a votar y ahí consta la votación y serán los resultados. Pero el voto telemático a través de un teléfono que se conecta con el centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral por internet nunca se había aprobado ni desarrollado. Y si no se toman las precauciones del caso, ahí está el desastre que provocó. Por ahí cosas más graves. Si declara la nulidad y valida los resultados electorales comete otro acto ilegal. Validar los resultados electorales para los binomios presidenciales implica que se han escrutado absolutamente todas las actas de todo el país y del exterior. ¿Cómo así? Convoca a la segunda vuelta electoral validando solo las del Ecuador y no las de afuera. Atamahí lo que dijo ahora es que ya se han anulado los votos para los diferentes candidatos presidenciales. Están haciendo lo que les da la gana. Están haciendo lo que les da la gana. Y eso no está bien. Por eso eso ha provocado la irritación de la ciudadanía que todos los días los van a gritar frente al Consejo Nacional Electoral y que va a provocar esto una serie de medidas en contra de ellos. ¿Qué medidas por acá? Verá, este momento si tuviéramos un Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ahí. Ahí está. Pero no fue el estilo Allen, pero ese no, eso no es Consejo de Participación Ciudadana. Ya. El Allen Berrador está pretendiendo revisar el proceso de designación de la Corte Constitucional. Señor Stacucu. Si tuviéramos un Consejo de Participación Ciudadana, el concurso para renovar a dos de los consejeros debería haber terminado y tendríamos dos consejeros. Y a esta fecha ya se venció el plazo para que los otros tres también sean renovados. O sea, que si legalmente tuviéramos un Consejo de Participación Ciudadana, los cinco afuera y tendríamos nuevos consejeros. En forma inmediata ilegal. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hay en el Ecuador cada vez más problemas y más intensos. Hay una mega crisis espantosa. No solamente es el narcotráfico, la inseguridad, los asaltos, etcétera, etcétera, cuestiones económicas, políticas, etcétera, etcétera. Hoy creo que debemos tratar un tema sobre la economía ecuatoriana. ¿Cómo está la economía ecuatoriana? Y vamos a escoger algunos indicadores que nos permitan más o menos dilucidar en qué estado esté la economía y cómo va a terminar la economía este año 2023. ¿Sí? En primer lugar, lo que le llamamos a los economistas y los empresarios de todo el mundo, el Producto Interno Bruto. Que es sencillamente el crecimiento de todas las actividades netas en el Ecuador. ¿Sí? ¿Qué está pasando con este primer indicador o con las actividades económicas netas en el país? El año 2020, la economía ecuatoriana se desplomó. El Producto Interno Bruto se desplomó en cerca del 8% en términos reales. En términos nominales, mucho más del 9%. Y no solamente en Ecuador, en todas partes del mundo, debido al problema del COVID-19. ¿Sí? Pero el año 2021 se recuperó algo la economía, creció al 4.2%, el año 22 al 2.9%. Y este año todavía insiste el gobierno en que la economía va a crecer al 2.6% en términos reales sin inflación. Yo creo que eso no se va a cumplir. Es deseable, pero no se va a poder obtener. Porque los factores, los factores que crean el crecimiento económico, como los economistas llamamos, que se expanden la demanda agregada, sencillamente están debilitados por una serie de razones. Y vamos a ver algunos de ellos para que ustedes tengan información. En primer lugar, lo que tiene que ver con el consumo de la familia. Esto está debilitado. No es que está decreciendo, sino que está debilitado por varias razones. En primer lugar, sencillamente porque los ingresos familiares no crecen. Segundo, porque el empleo adecuado crece muy poco. Muy poco, muy poco. sencillamente el empleo adecuado, que ustedes saben lo que es, significa eso. Está en 35.3, 35.4, algo así. Ha mejorado algo desde el año pasado. Sí, pero no es suficiente. Entonces eso no permite sencillamente tener una cantidad de consumidores con ingresos adecuados para expandir esa variable de crecimiento económico. En segundo lugar, las familias no están gastando porque tienen una incertidumbre enorme, como tienen los empresarios privados nacionales e internacionales. ¿Qué va a pasar en el Ecuador en el futuro? ¿Qué gobierno se viene? ¿Qué gobierno con qué prácticas de política económica y financiera va a tener? Ahí ya aparecen pues algunos datos que son preocupantes y que las familias ecuatorianas los tienen preocupados. El economista que está todavía de candidato a la vicepresidencia del Ecuador con la señora Luisa, que es del correísmo, pongámoslo así, dijo desde el exterior que fue un error, igual que el presidente Correa, haber dolarizado la economía ecuatoriana. Y da el mensaje que cuando lleguen al poder, si es que el pueblo ecuatoriano votan por ellos, sencillamente lo van a desdolarizar. Y eso implicaría unas crisis diez veces peores que el año 99, como ya alguna vez lo dijimos. Y entonces las familias se preocupan por eso, porque eso crearía una crisis espantosa, ¿verdad? Para el empleo, para los ingresos, etc. Entonces las familias prefieren restringir un poco el consumo y ahorrar para el futuro. Pues lo otro tiene que ver con la incertidumbre total, no solamente de este tema, sino por la falta de seguridad. Asesinatos aquí, asesinatos allá, explosión de granadas, explosión de bombas aquí, allá, ya solamente, ya no solamente en Guayaquil, Durán, Esmeraldas, Manaví, El Oro, Machala. Ya comienza el asunto aquí en la ciudad de Quito. Y eso naturalmente crea una falta de seguridad intensa y amplia para la familia ecuatoriana. Entonces las familias por lo general, no digo el 100%, pero en su mayor parte comienzan y dicen, no, hay que llegar a nuestras casas a las siete de la noche y no más. Y de repente, pues el volumen, el número de personas que iban al restaurante, en la noche, a las cafeterías, sencillamente se viene reduciendo. Y eso implica reducción del consumo, del gasto de consumo. Y eso implica sencillamente menos dinamismo a esta variable de crecimiento de la economía ecuatoriana y de la creación de empleo. Esa parte con el consumo de la familia. Pero luego viene lo que tiene que ver con el consumo público. Está creciendo por una serie de razones equis, pero de forma insuficiente, que es el gasto corriente del gobierno. Luego viene una variable importantísima, dinámica de crecimiento y de creación de empleo productivo y adecuado, la inversión. Y tenemos la inversión pública que crece muy lentamente o está estancada, porque sencillamente el gobierno ha decidido, por X razones, ha decidido que el ajuste para impedir mayor déficit fiscal, sencillamente es controlando y reduciendo la inversión pública. Cuando la inversión pública, como hemos dicho en varias oportunidades, es necesaria por una serie de razones. Y la inversión privada también está debilitada, porque los empresarios nacionales e internacionales tienen también incertidumbre hacia dónde va el Ecuador. Y eso detiene las inversiones. No digo que no hay inversión privada en un centavo, no, sino que es insuficiente para acelerar el crecimiento de la economía al 2.6 por ciento que espera el gobierno. Miren la inversión extranjera, un monto totalmente insuficiente, insatisfactorio, mucho menos de mil millones de dólares al año. Miren lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Perú con respecto a inversión extranjera. Miren Chile, no digo Argentina, que es un desastre. Entonces también la inversión privada está debilitada. Entonces la inversión total pública y privada que responde a la formación bruta de capital fijo sencillamente está debilitada y no contribuye a un crecimiento del Producto Interno Bruto y de mayor empleo. Pero luego viene otra variable, las exportaciones totales, que es una variable dinámica de crecimiento. Esto se está reduciendo en dólares, fundamentalmente porque las exportaciones petroleras se vienen reduciendo y se vienen reduciendo fundamentalmente porque la producción petrolera se ha reducido y sigue reducido. Y mañana será más problema como consecuencia de la implementación de los resultados de la consulta popular que se hizo hace pocos días y que fuimos a votar, el petróleo del bloque 43 del área del Yasuní, que en un 60%, pues si mal no recuerdo, cerca del 60%, los ciudadanos ecuatorianos decidieron sencillamente votar por el sí. Yo voté, como yo les dije a ustedes, por el no, por una serie de razones, equiozeta. Y el día de mañana, cuando se implemente eso, no digo este año, sino el próximo año, lo que va a acontecer es que la producción petrolera se desploma en 11, 12% en volumen, en número de barriles. Y eso implicará menos ingresos a la economía ecuatoriana y eso debilitará a ese sector para hacer crecer la economía mucho más de lo que está creciendo. Entonces, y las exportaciones no petroleras están creciendo modestamente al 5% en su valor. Entonces, esa otra variable de exportaciones sencillamente está habilitada. Estos son los factores, hay algo adicional, pero son los factores que expanden la demanda agregada, que expanden la actividad económica interna del país, que crean empleo adecuado, de tal manera que la economía no va a crecer en esa tasa que estima el gobierno nacional. Yo creo, como alguna vez dije, y por estos factores, que la economía no va a crecer ni al 2% anual y la población crece al 1,5%, estimados amigos. Este es un indicador que indica en forma agregada y global, digamos, la situación macroeconómica del país. Insuficiente. El país, la economía, los gobiernos a la cultura deben tener un plan que permita hacer crecer la economía al 5% anual en términos per cápita y en términos reales. 6,5% un crecimiento nominal por periodo de 10, 15, 20 años. Pero en todo caso es un indicador global. Ahora veamos el nivel del empleo. El empleo adecuado ha crecido algo en el último año. Las últimas encuestas indican que el empleo adecuado está más o menos en un 35, 3, 35, 4%. Ha subido algo en comparación con el año pasado, pero totalmente insuficiente porque la creación de empleo está ligado íntimamente al crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento de las actividades económicas por estos factores dinámicos de crecimiento de la demanda agregada y de la demanda interna en el país. El desempleo total y absoluto está algo así con menos del 4%. Uno dice, bueno, razonable, menos del 4%. El problema en esa materia ya no solamente es insuficiente el empleo adecuado, sino el subempleo, el empleo informal que está creciendo mucho más. Uno cada vez ve gente que no tiene empleo. Jóvenes, jóvenes que de repente salen a las universidades y no tienen empleo. Entonces dicen, Ecuador no es para mí y comienzan a programar a salir del país legal o ilegalmente. Sí, eso con respecto al nivel del empleo y eso no va a mejorar de aquí a fin de año. No va a mejorar porque la economía globalmente no va a crecer más allá de lo que nosotros estamos comentando. Luego viene sencillamente otro tema, la inflación. La inflación ecuatoriana, sin mal no recuerdo, está en términos anuales al 2%. Interesante, pero ¿por qué? Porque las fuerzas de la demanda, de la presión de demanda, del consumo, etcétera, sencillamente están debilitadas. Y eso implica sencillamente que los empresarios no pueden estar subiendo los precios aquí o allá, sino pierden mercado, pierden y pierden y pierden mercado. El otro indicador que no es muy bueno, no es muy bueno, es un indicador que tiene que ver con el riesgo país. ¿En cuánto está el riesgo país? Creo que la última cifra era como 1.785. Colombia y Perú tienen menos, el uno menos de 200 y el otro menos de 300 o 400 puntos. O sea, esto de aquí es negativo porque los mercados internacionales no están viendo con buenos ojos al Ecuador. Creen que el futuro va a tener una serie de problemas. Si es que mañana se elige adecuadamente al presidente futuro del Ecuador, es posible, yo estoy seguro que este riesgo país se desploma totalmente. Y si es que elegimos mal, mis queridos amigos, ese riesgo país se va a ir mucho más arriba de lo que actualmente está. Amigos y amigos, esta es una situación de insuficiencia en las condiciones económicas ecuatorianas. Y el gobierno va a dejar una economía débil por una serie de razones políticas que podremos comentar en el futuro. Queridos amigos y amigos, les agradezco bastante por haber estado con nosotros y nos veremos la próxima semana con otro tema. Gracias. ¿Qué piso y techo electorales tienen Luisa González y Daniel Novoa? Es decir, ¿han llegado a su límite de votos o todavía no? Por una parte, el correísmo, indistintamente de quien sea su candidato, tiene un techo electoral que bordea el 30% del padrón electoral. Sin embargo, podría crecer unos cuantos puntos más, pero eso dependería de su capacidad de reinvención. No obstante, esta situación parecería muy compleja debido a su narrativa de la nostalgia que ya no se les alcanza porque este país es muy diferente al de los años de bonanza económica en la que gobernaron y convirtieron el Estado en partido. Eso se evidenció en el debate, pues las respuestas de su candidata fueron el mismo coro para todas las preguntas. Por otro lado está Daniel Novoa, quien arranca con un piso de votos que le otorgó un segundo lugar y que pudiera crecer sin que conozcamos exactamente cuánto y en dónde. A ello habría que añadir los respaldos públicos del Partido Social Cristiano y su candidato Jan Topic, las declaraciones de apoyo por parte de Otto Sonnenhozner y varias intervenciones a favor del movimiento Construye con el que corrieron Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y Andrea González. En ese sentido, Novoa arranca la segunda vuelta con más adhesiones frente a un correísmo que se encierra más en su militancia. No se puede perder de vista lo que ocurrirá en la Asamblea, en donde ya todo está jugado respecto de su configuración. El correísmo se mantiene como la primera fuerza política e incluso mejoró su rendimiento en comparación con la legislatura disuelta. Es la posibilidad para que Construye se vaya consolidando como una fuerza política nueva junto con gente buena y que ADN haga lo propio. Dependerá de quién gane las elecciones para conocer la relación que se producirá entre Ejecutivo y Legislativo en un año de extrema complejidad. Lo cierto es que el Ecuador debe levantarse del piso y traspasar el techo en el que estamos metidos. Esta elección es un parteaguas, a pesar del poco tiempo que tendrá la primera autoridad electa para gobernar. Puede ser la ocasión para sentar bases y orientar un camino nuevo. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora Los resultados de un sistema político putrefacto, Construye es la segunda fuerza política del país. Santiago Basave, Primicias Construye es el nombre que ahora tiene una organización política que nació a la vida pública como ruptura de los 25. Formada por personas jóvenes prioritariamente, algunas con altos ideales de servicio a la patria y otras menos, ruptura de los 25 se posicionó inicialmente como una posibilidad de renovación de los liderazgos políticos del país. Pronto, cuando los procesos electorales arreciaban y la incipiente estructura partidista debía buscar un norte ideológico, la opción fue el apoyo irrestricto, sin derecho a crítica, a la revolución ciudadana. Así, en los primeros años de la patria altiva y soberana, los nobeles políticos se entregaron a este proyecto político. Muchos, de los que aplaudían entusiastas al grupo de jóvenes, se unieron a la línea de gobierno, mientras que otros, de a poco, se fueron alejando. Con el tiempo y las aguas, y con muchas facturas políticas por pagar, ruptura de los 25 se separó del gobierno del expresidente Correa. Salieron por la puerta de atrás, criticados e insultados, pero siempre con la mira de constituirse en una fuerza política autónoma. Sin embargo, los procesos electorales venideros transformaron la esperanza de la ruptura de los 25 en un sueño inalcanzable. Nunca consiguieron un espacio en la Asamblea Nacional, a pesar de varios intentos. Sus candidatos presidenciales obtuvieron resultados pálidos por no decir otra cosa que pueda herir las susceptibilidades. Y el partido, ahora construye, estaba destinado a ser una más de esas organizaciones de un solo hervor que pululan en el país. Sí, de aquellas cuasi estructuras que surgen, en un momento determinado e impetuoso, en el que alguien se siente el elixir de la política, o en el que se valora que tener un partido propio es la mejor forma de blindarse frente a procesos judiciales, trencillas políticas o momentos de asfixia económica. Así, recurriendo a las alianzas con las derechas y las izquierdas, con los liberales y los socialistas, con los conservadores y los aperturistas, construye pudo mantenerse con vida y con reconocimiento electoral, fruto de un sistema de partidos y electoral que premia la mediocridad e inhibe a quienes puedan aportar con base en destrezas y conocimiento. Construye y otras organizaciones políticas de similares características siguen ahí, sin representación política de ningún tipo, pero con registro electoral. Hasta que, como dice el refrán, a quien no se lo merece, la Virgen se le aparece. Se declara la muerte cruzada, las organizaciones partidistas no encuentran candidatos, nunca los tienen, y los candidatos no encuentran organizaciones políticas que presten su nombre para participar. En medio de este barullo, y ante la inminente posibilidad de desaparecer, construye entregue el espacio a Fernando Villavicencio. El exasambleísta nunca fue cercano, todo lo contrario, a la gerencia de ese partido, y el partido jamás supo siquiera de la existencia de un candidato presidencial que correría por su lista. Al final, se trataba de un matrimonio por interés. Villavicencio podía buscar la presidencia con sus propios recursos, y construye, podía intentar alcanzar algún espacio legislativo a partir de la figura de su supuesto candidato. Si todos perdían, no pasaba nada, cada cual a lo suyo, y la vida continuaba sin consecuencias. A este tipo de conductas alienta el putrefacto sistema político del país. Hay que decir las cosas tal como son. Hasta antes del crimen repudiable de Villavicencio, sus opciones de llegar a segunda vuelta eran mínimas y las de construye de rasguñar algún escaño en la Asamblea Nacional también. En realidad, hasta ese momento, toda la votación de construye era de Villavicencio. Dicho de otro modo, a cambio de prestar el nombre, construye podía llegar a la Asamblea Nacional por la gestión directa y exclusiva de Fernando Villavicencio. Pero el crimen todo cambió. La votación de Cristian Zurita creció hasta llegar al 16.44%, envolviendo en esa cifra a los que originalmente pensaban confiar en Villavicencio más los que tomaron esa decisión como una muestra de solidaridad ante tan macabro y hasta la fecha impune asesinato. Al final, Zurita no llegó a la segunda vuelta, pero construye, creció electoralmente hasta constituirse ahora en la segunda fuerza electoral del país. Pero ese resultado hay que tomarlo con pinzas. Ahí no hay triunfo alguno de construye. Ahí hay votos de Villavicencio, Zurita y del crimen que, sin merecerlo de modo alguno, ahora pasan a una organización política inexistente en términos electorales. ¿Por qué sucede esto? La respuesta ha sido dicha varias veces. Porque el sistema partidista y electoral del país está putrefacto y permite que eventos de esta naturaleza ocurran. Si no se requiere ser afiliado para ser candidato, se abre la puerta para que acuerdos de coyuntura como el de Villavicencio y Construye se verifiquen o para que la entrega de espacios en las listas a cambio de ingentes sumas de dinero se hagan más frecuentes. Una organización electoral prácticamente inexistente como Construye ahora resulta ser la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional. Ese es un espejismo. Dicho de forma más contundente, esa es una malada consecuencia de un sistema que está claramente construido para que los menos capaces lleguen y los más virtuosos se aparten de la vida política del país. ¿Hasta cuándo seguimos así? Hasta que un extremista llegue, seduzca y los lamentos empiecen a cundir. Santiago Basave, Primicias. Noticias Internacionales Cambio climático Los derechos de los niños en el África subsahariana se socavan a un ritmo alarmante. El cambio climático es una realidad y está afectando al planeta Tierra de diferentes maneras. Los niños que son el futuro están sufriendo gravemente las catástrofes naturales, lo advirtió la organización no gubernamental Save the Children. Casi dos millones de niños del África subsahariana se convirtieron en desplazados internos debido a fenómenos climáticos en 2022. Los desplazamientos forzados casi se duplicaron el año pasado, de un millón en 2021 a 1,85 millones, una cifra récord. Según el último informe de Save the Children, miles de menores de edad nunca volverán a sus casas, vivirán gran parte de su infancia en campos de refugiados, con sus familias o en otros lugares temporales. La ONG pide a los líderes mundiales cambiar este panorama con mayor compromiso y más acciones. Cuando se trata de implementar y ofrecer a estos fondos, ha habido pequeña acción que ha sucedido. El compromiso político, especialmente desde el noro global ha sido缺ado. Queremos ver más acciones de estos gobiernos que han estado emitiendo históricamente y contribuyendo a la crisis climática. Así que es donde queremos ver más acciones y menos esta semana comienza la semana del clima en África en la que responsables políticos, empresas y sociedad civil se reúnen para debatir soluciones climáticas de cara a la COP28 que tendrá lugar a finales de año en Dubái. El punto de partida será cómo afrontar las catástrofes naturales que azotan África y cómo capitalizar el hecho de que el continente registre la población más joven del planeta y que posee los bosques de la cuenca del Congo mejor conocidos como los pulmones del mundo. en algunas partes de Europa y en China el cambio climático es un riesgo que significa que no uno está inmune y no respeta la integridad territorial sino afecta a todos si las personas están en rique o en pocos países. Por el hecho que el cambio climático afecta a todos necesitamos a todos estar en barrio con las soluciones. Oliginema jura el cargo de jefe de Estado de Gabón tras el golpe El general Brice Oliginema jura el cargo como presidente de la transición de Gabón después de dar el miércoles un golpe de Estado con el que derrocó al presidente Ali Bongo En su discurso ante el Tribunal Constitucional prometió preservar la democracia y conceder amnistía a los presos políticos a quienes definió como presos de opinión El golpe puso fin a cuatro décadas de la dinastía Bongo aunque Oligi es primo del presidente derrocado y era guardaespaldas de su padre El país vivió un golpe de Estado el 30 de agosto poco después de las controvertidas elecciones del día 26 que dieron la victoria a Bongo Erdogan promete grandes novedades sobre el acuerdo de exportación de grano tras acuerdo y encuentro con Putin Reunión este lunes del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en la localidad de Sochi para hablar sobre el tratado de exportación de grano a través del Mar Negro Erdogan que presiona para que Rusia retome el pacto y evitar hacia una crisis alimentaria en partes de África Oriente Medio y Asia ha prometido a su llegada al balneario que realizará un anuncio muy importante sobre el tema serán noticias significativas para el mundo pero sobre todo para los países africanos en desarrollo ha puntualizado el mandatario turco Putin ha asegurado que está abierto a negociar se retiró el pasado julio del acuerdo alegando que no se cumplía la parte que beneficiaba a su país Rusia se queja de que no se han eliminado los obstáculos para que pueda exportar alimentos y fertilizantes por ejemplo las restricciones al transporte marítimo y a los seguros han dificultado su comercio agrícola a pesar de haber enviado cantidades de cor de trigo o mantiene desde el año pasado Ucrania ha comenzado a enviar barcos a Estambul al margen del pacto bloqueado el término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte hoy es un espacio de vida de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano el deporte que quizá como ninguna moviliza sentimientos y emociones elimina como principio la violencia intereses personales trampas desunión e intrigas el deporte con sus valores solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad con una población estimada en un millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande su centro de gravedad Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes cuatro horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor acercándole a un espectáculo inolvidable de luz color y fiesta por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos el ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica es el único deporte ecuatoriano compartida de nacimiento ecuatoriana somos inéditos nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos en arena telesucesos aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole jerarquizando su presencia como el deporte compartida de nacimiento en nuestro país telesucesos no solo entregan su programación de deportes un espectáculo sino que impulsa privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra esfuerzo superación perseverancia respeto solidaridad compañerismo disciplina puntualidad sana competencia honradez en la cancha y fuera de ella la práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido estamos entregando a nuestra ciudad con arena telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud cultura opinión calificada y ahora deportes pretende difundir lo que aparte del entretenimiento requiere nuestra gente lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo pasión y el entusiasmo de nuestra parte de nuestros empleados trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos suscríbete a esta noticiero Gracias por ver el video.